¡Bravo! 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 Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Gracias! Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!